¿Cómo están? Acá hoy día ya los maicitos tienen un mes. Lo que quería hacerles era un updated de cómo creció un mes los maicitos. Ok, son como 50 maicitos, pero hice algo diferente hoy día. Quería abonarlo porque ya tiene un mes y normalmente acá usamos urea o nitrógeno. Pero yo tengo este arbolito de naranjas, no sé si lo ven ustedes aquí. Naranjitas chinas que le llamamos en Perú, acá le llaman kongkua. Ok, hay algunas que están bien maduras y se habían caído al piso. Porque yo todos los días me como una de estas naranjitas. Cuando están así en las mañanas, las mañanitas, lo que es dulce es la cascarita. Adentro es ácido, pero en la mañana que te comas unas 5 o 6, te cae muy bien. Entonces, lo que hice fue, miren, quería mostrar. Acá están los maicitos, miren. Ok. Acá están los maicitos. ¿Lo ven ahí? Acá están los maicitos, miren. Ok, pero les voy a hacer una toma de cerca ahorita para que puedan verlo, ¿ya? Tienen 30 días, 30 días los maicitos, ¿ya? Ok. Ahí te les hago una toma de cerca. Así va la toma de cerca. Ok, lo que les quería compartir es... Que, miren cómo está creciendo, 30 días, ¿ah? Miren, este de acá. Miren este de aquí. Acá tengo 50 plantas, así como jugando. ¿Se acuerdan que los puse a germinar? Los sembré. Bueno, hay de todos los tamaños. Aquí hay los primeros, están un poco grandecitos. Los que germinaron al último. Están un poquitito más chiquitos, ¿no? Miren acá. Pero ahí están creciendo. Ok. Pero lo que les comentaba es que se acuerdan del arbolito que tengo en naranjitas chinas. Ok, había muchas naranjas que estaban maduras, que el otro día hubo un vientecito fuerte y se cayeron al piso. Entonces, yo le iba a echar hoy día un poco de ferláser, fertilizante. Pero dije, ¿para qué? Mejor le voy a poner las naranjitas, a ver. Para que hagan su... Como uno... Como una cosa orgánica, ¿no? Pues ahí están. Ahí están, amigos. Bueno, solo quería compartirles. Es un update del maíz que sembré hace 30 días en la cuarentena. Y acá está creciendo, miren. Bueno, ya después vamos a ver en tres meses cómo va. Ok, entonces ahí les comparto esto para que puedan ver el maicito en 30 días. Con su abono, pues. Ok, amigos, un abrazo, Ari. Siempre compartiéndolo lo que abono. Mira cómo está la labor de otra vez. Quería compartirles. Miren. Aquí el maicito está creciendo, ya tiene 7 pulgadas de altura, más o menos lo sembré en marzo, todo abril. Tiene un mes y 15 días. Lo que voy a hacer... Bueno, aquí lo que hacemos, lo que sucede es que la tierra, esta tierra de aquí es un poco pobre en nitrógeno. Entonces lo que el maicito necesita ahorita para crecer es un poco de nitrógeno. Entonces lo que voy a hacer, le voy a agregar un poco de nitrógeno. Y por eso es que lo puse, esos carrilitos que están ahí, para poder ponerle. Normalmente necesitan una cuchara por plantita nomás, cada tres meses, para ver. Ok, ahorita les voy a hacer una toma más cerca para compartirles. Aquí de nuevo, miren. Quería compartirles. Tiene un mes y 15 días. Ok, miren. Ya tiene... Ha crecido el recono de disparejo. Algunos tiene 7, otros tienen más de 7 pulgadas. Ok. Pero ahí está dando. Ok. Pues en estos burquitos que le he hecho ahorita, le voy a poner nitrógeno. Porque realmente el maíz necesita un poco de nitrógeno para crecer. Entonces lo que voy a hacer ahorita... Solamente necesita una cucharita por planta. Tienen que saber... Normalmente un maíz necesita una cucharita de nitrógeno por planta cada tres meses. Y 5 mililitros de agua. Ok, miren. Compré esto nomás, una bolsa pequeña. ¿Lo vieron? Dice ahí... Dice... Este... Ahí está. 46, 0, 0, nitrógeno. Uria. Ok, miren. Voy a agarrar una... Voy a agarrar una... Una cucharita. Ven así. Miren. A los costados de la planta. Una cucharita aquí. Listo. Vamos por la otra. Y otra cucharita aquí. Ok, así. Nada más. Aprovechando que el clima ahorita va a llover. Entonces esto es importante que... Porque el agua lo va a disolver y lo va a llevar para adentro. ¿Ven? Así. Una cucharita por planta. Nada. Y vamos. Ahí quería compartirles. Miren, este es un update. Maicito en Luisiana. Un mes y 15 días. Increíble. Canchita. Canchita de Armeña está creciendo. La canchita de Armeña está creciendo aquí en Luisiana. Ay, es ahí. Le eché un poquito de naranjitas que se habían caído del árbol. Ahí están todavía. Bueno. Ahí va. Vamos a ponerle un poquito más a ver aquí. Al menos toda esta hilera. Toda esta hilera de aquí. Ahí va. Ahí va. Ustedes saben que esto es un huerto. O sea, es una cosa manual. Cuando la gente siembra por hectáreas, ya tiene que ponerlo con tractor. Aquí. Pero esto es una cosa que le estamos haciendo. Aquí. Ay, ay, ay. Ahí está. Ok. Ok, amigos. Un abrazo. Entonces, Ari siempre compartiendo lo que hago acá. Cuarentena. Todavía seguimos en cuarentena hasta fin de mayo. Y acá algo entreteniéndose. Un abrazo. Quiero compartirles. Así quedó. ¿Vieron? Así quedó toda la vueltita. Hay como 46 plantas. Espero que todas crezcan. Ok. ¿La ven? Así quedó. Y ahora lo vamos a cubrir. Con una pequeña espátula nomás. Agarramos así bien. ¿Vieron? Así nomás. ¿Vieron? Así nomás. Así nomás. Maicito le gusta todo flojo. Es como a la gente no le gusta la ropa ajustada. Maicito le gusta flojito su ropita. ¿Vieron? Ahí nomás así. Suavecito nomás. Ahí está. ¿Vieron? Ok. Ahorita le vuelvo a compartir. Gracias, amigos. Después ya un videíto será en otro mes. Mes y 15 días maicito en Luisiana, Canchitas de Armenia.